La parroquia del bosque estuvo repleta al mediodía. Las denuncias de abuso sexual en contra de Fernando Caradima, expárroco de esta iglesia, no han mermado la asistencia. Muchos de los feligreses defienden al religioso. Le cuento la cosa más vil. Esto es lo más horroroso y la mentira más grande. Yo conozco al padre de Caradima desde que tengo 7 años. Es un santo. El diario estadounidense de New York Times publicó los testimonios de dos de las supuestas víctimas del padre Fernando Caradima. El médico James Hamilton relató que los hechos comenzaron en 1983, cuando tenía 17 años y era miembro del grupo Acción Católica. Según declara, todo empezó con besos y tocaciones a sus genitales. Los contactos sexuales habrían continuado incluso cuando ya estaba casado. El periodista Juan Carlos Cruz, quien reside en Estados Unidos, contó de New York Times que su historia también empezó a los 17 años, cuando era seminarista. Asegura que confesó a Caradima sus dudas sobre su sexualidad y que el sacerdote habría usado este secreto como un modo de intimidarlo para que guardara silencio sobre los abusos. La defensa de Caradima niega de plano las acusaciones y sostiene que ambos ya eran mayores de edad cuando conocieron al sacerdote. En los mayores de edad es discutible el término, el calificativo de abuso. En todo caso, yo también creo que es una conducta impropia, inadecuada a un sacerdote y estoy convencido de que no ha sucedido. Esta discusión no tiene sentido. Los antecedentes están todos puestos a disposición de las autoridades. Esto ya no es un tema que nos crean a nosotros, hay que dejar a las autoridades ganar su trabajo. El abogado de los denunciantes insistió en que la investigación de la fiscalía va a determinar los hechos en el caso y rechazó que las acusaciones sean un complot para dañar la reputación de Caradima. Francisco Franulich, CNN Chile.